Y ya hace rato que venimos organizando, estamos preparando la novena maratón de San Antonio de Padua que esperemos que nos toque un día lindo para que pueda participar mucha gente. Ya hay mucha gente que está preguntando por esta maratón, así que creemos que va a ser exitosa. ¿Cuándo va a ser? El día 11 de junio, desde la parroquia Nuestra Señora de Monserrat, a partir de las 10 de la mañana son las inscripciones y la alargada va a ser la primera a las 14 horas. Todo aquel que quiera participar tiene que inscribirse entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. ¿Desde qué edad se puede participar? Desde 10 años en adelante. Las categorías juveniles y menores no pagan lo mismo que los caminantes. Y después las otras categorías sí abonan, 250 pesos. Eso es por el costo del chip y se le va a entregar una remera. ¿Hay distintas distancias? La distancia principal es 9 kilómetros. Para la gente mayor, como hay muchas categorías que en ese momento, de acuerdo a la edad, va a ser de 5 kilómetros también y 3 kilómetros. Caminantes 5 y para este año, como experimental, se ha hecho una categoría participativa de 5 kilómetros. ¿Todas las categorías tienen premios? Todas las categorías tienen premios. ¿Para ambos sexos? Para ambos sexos, sí. Como decías, la posibilidad de aquel que no quiera correr, sí participar caminando. Por supuesto. El hecho es participar. Gracias. 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 Gracias.